Si bien un esfuerzo mecánico hay que corregirlo hay que corregirlo quirúrgicamente quirúrgicamente es que estos son los que hacen el cuete, cuetería la pólvora y acá se ve todo el inicio de la pólvora de los pies el quilombo en todos lados me dijeron que en los vecinos al Ángel Rodríguez no pasó nada pero acá hubo fiesta más que en otro año no sé qué pasó hay una repartija hay una repartija bueno, entonces pasto, barro, plantas, árboles